Nuevo día, toca contaros un problema del triatlón, bastante importante para mí. Efectivamente el triatlón son tres disciplinas, natación, bici y correr. Y el problema es que yo soy muy malo en una de ellas, que es la natación. ¿Por qué? Pues porque he nadado lentísimo, no he nadado en mi vida hasta que empecé a hacer triatlón. Y la natación es un deporte que lleva mucho tiempo, mucho tiempo de aprender la técnica. Y la gente que lleva nadando desde los cinco años la tiene más que interiorizada y nadan en plan una barbaridad. Y casualmente todo el mundo que practica triatlón viene de la natación. Así que la natación es un punto en el que me toca mejorar bastante. Así que voy a ver si puedo pasaros a la piscina, siempre un poquito de crowd. No me apetece nada, pero nada es nada. Es que encima hay un día de perros, pero bien. Está lloviendo, tal. La verdad es que le voy a meterme a la piscina siempre es una cosa que me cuesta un huevo. O sea, en verano no tanto porque por lo menos, pues no sé qué sé, siempre es la piscina de fuerza, de solorecito, tal, no sé ni si cuantos. Pero ahora que hace cuatro grados, está bebiendo y hace un frío de la leche, lo último que me apetece es meterme a nadar. Pero bueno, esto va de hacer lo que toca y no lo que me apetece. Así que nada, no hay que pensarlo. Es tirarse de cabeza y pum. Me he dado cuenta que si me tiro de cabeza me cuesta menos que si no me tiro de cabeza. Así que me voy a tirar de cabeza. Vamos. Antes de seguir con el vídeo, si me voy a las estadísticas del último vídeo que publiqué, todavía veo que hay un 56,5% de gente que ve el vídeo y no está suscrita. Aunque hemos mejorado las cifras con respecto a la última vez, si queréis ayudarme, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Subscribe. ¡Suscríbete! 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 Esto es lo que tiene que hacer, tiene un trabajo de agua de la planta. En la natación se usan mucho los trucos. Ahora lo voy a seguir. Primero, la cama. La carrera. Parece que hay una platana cansada. Es como una tuba de buceo, pero para ganar. A ver cómo queda. Me voy a estar ahí porque tiene un macho. Me voy a estar ahí porque está bien así. Me voy a estar ahí porque está bien así. A ver. Seguro que no es usarla. Casi no. y 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